Ya un rato lloviendo con persistencia en áreas de Cataluña, lo cierto es que incluso en algunas localidades se ha recogido más de 100 litros por metro cuadrado, un corto espacio de tiempo a la tarde de hoy. Y la situación va a cambiar más bien poco en las próximas horas, es por ello que la Agencia Estatal de Metodología mantiene por ahora en aviso a toda la comunidad catalana y también a áreas de Baleares, en Mallorca, en Menorca, donde la situación podría estar complicada ya de cara a esta próxima madrugada. Para mañana seguiremos aún hablando de chubascos tormentosos, sobre todo durante la primera hora de la mañana en áreas de Barcelona, de Girona Norte, de Lleida, también llegando a afectar de modo intenso a Mallorca, a Menorca y ya durante la segunda mitad de la tarde de la jornada volverían a activarse esos chubascos tormentosos en otras regiones de la mitad de este peninsular y la verdad que en los próximos días hablaremos de pocos cambios, aún inestabilidad acusada en áreas del este del país. Muy buenas noches, cerramos este primer fin de semana del otoño, lo hacemos hablando de nuevo de tiempo adverso, con esas lluvias que han vuelto a ser importantes, intensas en muchos puntos, especialmente del cuadrante nordeste peninsular y a primeras horas con esas inundaciones importantes que también veíamos en provincias, por ejemplo, de Andalucía, como en Málaga. Fíjense de hecho como esa perturbación, esa borrasca que ha ido formándose, ha ido incluso agrandándose, tomando importancia, ha sido desplazándose desde el norte, pero es que nos siguen llegando esas masas nubosas, siguen formándose hacia el norte de Argelia y seguirán su avance hacia áreas del nordeste peninsular dando cuenta de esa inestabilidad tan acusada que tenemos en áreas. Lo importante son esas lluvias persistentes que continúan dándose en áreas del cuadrante nordeste peninsular y que lo cierto es que esperamos que para las próximas horas incluso se refuerce, se complique más la situación, especialmente en áreas del cuadrante nordeste del país. En Cataluña, a partir ya de esta madrugada aún seguiremos hablando de lluvias intensas, importantes, acompañadas posiblemente de aparato eléctrico que podrían descargar de forma puntual algún chaparrón torrencial. Y ya de cara a mañana sí es cierto que incluso durante la segunda mitad de la jornada podrían volver a reactivarse esos chubascos incluso con tormenta de nuevo en puntos del sureste peninsular, como en Murcia, incluso llegando a Almería, al interior de los sistemas béticos y también afectando al final a muchas regiones de la comunidad valenciana, Valencia, Alicante y de nuevo con jornada bastante complicada y tormentas afectando áreas de Baleares. En el resto sí es cierto que por la mañana haríamos aún de chubascos dándose en el Cantabrico Oriental, en Navarra, en buena parte de la Ibérica, llegando a Sol y al norte de Guadalajara con abundante nubosidad en la zona centro y donde sí esperamos que se hablan ya grandes claros, claros significativos, será hacia el oeste de Andalucía o en el noreste del país, con nubes compactas hacia el norte del archipiélago canario que podrían descargar alguna gota en las zonas más montañosas y con temperaturas de cara a mañana que se recuperan ligeramente. Hoy hemos hablado de un descenso térmico para mañana, aumenta a 1 o 2 grados en buena parte de la península. De cara al martes aún seguiremos hablando de tiempo bastante complicado, adverso, sobre todo concentrado de nuevo este día en áreas del cuadrante nordeste peninsular, en Baleares, con algún chubasco que no se descarta por la tarde hacia el tercio norte del país y de cara al miércoles casi más de lo mismo. Sigue esa inestabilidad más patente en áreas de la mitad este peninsular en Baleares y con temperaturas que apenas van a variar en los próximos días. En las próximas horas, importantes precipitaciones que se esperan en áreas de Cataluña y que de cara a mañana también podrían reactivarse en otras regiones del este peninsular y en Baleares. Nada más que pasen una feliz semana. ¡Gracias!